En este vídeo vamos a comentar distintas pruebas en LEAN de la siguiente propiedad. Si una función f tiene inversa por la derecha, entonces la función es su proyectiva. Como siempre, importamos la librería de táctica, abrimos el espacio de nombre de funciones y declaramos x e y como variable sobre tipo, f una variable para las funciones de x en y y g una variable para las funciones de y en x. El enunciado, por tanto, es si suponemos que g es una inversa por la derecha de f, entonces f es su proyectiva. La primera demostración la vamos a hacer utilizando táctica y para demostrar que f es su proyectiva, lo que tenemos que hacer es que para cualquier elemento de y tiene que existir un elemento de x cuya imagen por f sea dicho elemento. Bien, pues vamos a introducir. Si hay un elemento, tenemos que demostrar que existe un a en x tal que f de a e y. Bien, ¿quién vamos a coger como a? Pues exactamente podemos usar para el elemento g de y. Y es un elemento de y, cogemos g de y. Y entonces, lo que habrá que demostrar es que f de g de y es igual a y. Pero precisamente esta igualdad es lo que afirma el hecho de ser g una inversa por la derecha de f. Porque eso significa que para cualquier elemento x, g de f de x es igual a y. En particular, si se lo aplicamos a y, ya tendríamos que f de g de y es igual a y. Porque g es inversa por la derecha. Luego, ya tenemos la primera demostración. Y esto lo podemos simplificar porque, en fin, podemos pasarla a una puramente funcional porque lo que estamos haciendo es introducir, pero introducir es un lambda. Y ahora usamos el constructor de la introducción del existe. Entonces, le estamos diciendo quién es el elemento que vamos a introducir, g de y, y cuál es la justificación de que ese elemento cumple la forma existencial, que es h de y. Bueno, pues ya lo tenemos en funcional y en una línea. También lo podríamos hacer en declarativo. Supongamos y, y tenemos que demostrar que existe un x tal que f de x es igual a y. Entonces, utilizamos la introducción del existencial, como aquí habíamos hecho, pero, en fin, escribiendo el nombre de la regla. El elemento que existe es g de y y la justificación de que f de g de y es igual a y es simplemente h de y. Bien, otra forma de ver la demostración es buscando en la librería. Si buscamos en la librería, encontramos que hay una, un lema que se llama la, vamos, en fin, este es el nombre en inglés, pero, al fin de cuentas, lo que nos viene a decir es que si la función tiene un inverso por la derecha, es su proyectiva. Vamos a cogerlo y vamos a ver también, vamos a comprobar que funciona. Este es el lema, este es el enunciado del lema, lo que viene a decir que, bueno, usándolo como implicación, es el que hemos estado demostrando y vamos a echarle un vistazo a la demostración que hay en el sistema. Aquí tenemos y vemos que, esencialmente, eso coincide con la que hemos puesto en segundo lugar. Veis que prácticamente lo mismo, la diferencia es menor. Aquí estoy usando lambda y aquí está poniendo, supongo. Bien, y eso es todo. Ya quito esto. Aquí lo tenemos. Y eso es todo. Todas las demostraciones que íbamos a comentar. En fin. Y eso es todo por ahora. Y eso es todo por ahora.